¿Qué es la disfunción intestinal? ¿Qué es la disfunción intestinal? Él era delgadito, sí, luego pues la mamá por temas de mastitis no pudo amamantarlo, entonces tocó darle las leches del mercado, pero la reacción de él era que le daba reflujo, vómito, las heces muy flojas, muy fétidas, flatulencia. Entonces, estuvo a cargo de varios pediatras y ensayando varios tipos de leche hasta que llegamos a una leche que era a base de soya, solamente a base de soya. Vemos que con esa leche él pudo estabilizarse un poco, pero de todas maneras seguía su estado de que era muy delgado. Ese es el problema metabólico en la primera infancia. Más o menos esa es la edad entre 1, 2, 3, 4 años que el niño con disfunción intestinal no gana peso. Es el caso de que los padres se preocupan porque en cada control con el médico no aumenta de peso y cada vez se ve más delgado, más delgado. Y puede llegar hasta tal punto que quede desnutrido el niño, pierde el grosor de sus huesos, pierde masa muscular, pierde masa grasa también. Y el problema es que la masa muscular y el grosor de sus huesos no se recuperan realmente jamás. Se puede sostener y tal vez recuperar un poco, pero es difícil restaurarlo al modo original. Entonces, para que tengamos en cuenta, el daño metabólico que se puede hacer si esto no se detecta a tiempo. Muy bien, ¿qué otros problemas tenía? ¿Diarrea, se estreñido? También, digamos que ya cuando empezó a consumir los alimentos, había muchos alimentos que le caían mal. O sea, que él expresaba que le dolía el estómago, se le hinchaba el estómago, tenía vómito repetido. ¿Y dolores de estómago? Sí, seguía expresando esa maluquera cuando almorzaba. Digamos que también el problema era las cantidades de alimento que consumía. Era muy poco. Pero la inapetencia era tremenda. Muy inapetente. Muy inapetente. O sea, era una lucha para que él comiera y se comiera todo. Diarreas. Diarrea también, doctor. Intermitentes durante la primera infancia. Sí. Y todo empezó por un reflujo. El niño vomitaba cuando era un bebé de apenas unas semanas o meses. Sí, vomitaba, empezaba. Y ahí empezaron con los cambios de leches de fórmula. Esa es la historia de muchos niños. Aparentemente no superan el problema de fondo, ¿sí? Quizá el reflujo gastroesofágico, ahora llamado regurgitación o cólico de lactante, sean un presagio de problemas intestinales a futuro, o sea, a corto, mediano y largo plazo. ¿De allí más o menos se estabilizó de los 5 o 6 años? Luego, sí, de los 5 o 6 años, digamos que vino un periodo de hasta los 12, 13 años en que él se estabilizó. Que no, el reflujo, los vómitos fueron menos frecuentes, pero igual era muy delgado. Y la inapetencia sí, constante. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Por haber compartido esta información. Muchos padres se van a beneficiar porque el resultado afortunadamente o finalmente fue exitoso y pudimos superarlo. No, gracias a usted, doctor Mardo. Continuando entonces con el caso clínico, aquí tenemos al paciente. Juan David, cuéntanos qué haces ahora y lo que tú recuerdes desde tu niñez temprana, qué síntomas tenías. Mi nombre es Juan David Patiño, yo tengo 23 años, estudio Derecho aquí en Cali y también Ciencias Políticas en Estados Unidos. Yo desde muy pequeño recuerdo que muchas cosas me caían mal y desde siempre recuerdo mi bajo peso y los vómitos también, los gases que duraban en la mesa una hora o una hora y media. Ahí me acostaba en el asiento porque no quería comer más. Eso es muy común. La inapetencia es un síntoma importantísimo en los niños con disfunción intestinal. Se pueden demorar una, dos, tres horas y los papás sufren muchísimo. Incluso es de los niños que mastican, mastican y van acumulando el bolo alimenticio aquí en su boca y después o lo botan o hacen cualquier trampa. Eso no son problemas de tono muscular como a veces piensan algunas personas, no es eso. Es un niño con tanto malestar digestivo y con tanta pérdida del gusto por los alimentos naturales que no les provoca comer. Tan sencillo como eso. Esa es la razón, una de las razones por las cuales un niño baja de peso, no gana de peso, se llama fallo del medro. Es el niño que no pelecha, que los distintos controles con el médico, el mismo peso y el mismo peso y cada vez se ve más delgado y más delgado. Porque la otra causa de pérdida de peso es un síndrome de mala absorción. Es el niño que come muy bien pero defeca varias veces al día, no necesariamente diarreico, con alimentos sin digerir. O sea, si come lentejas, bota lentejas. Ese niño come muy bien pero cada vez se ve más delgado. Ese es muy diferente pero el problema es el mismo, la misma difusión intestinal con síndrome de mala absorción en este caso. Y en el caso de Juan David era una inapetencia casi crónica y fue perdiendo su peso de manera paulatina a lo largo de toda su infancia. ¿Qué pasó después? Luego, al pasar los años yo decía tan raro mis huesos que son delgaditos. Yo ya los de mis otros compañeros eran pues normales pero no seguía con el dolor y seguía con la inapetencia y con los gases. ¿Dolores de estómago? Dolores de estómago. ¿Frecuentes? Frecuentes. Se volvieron frecuentes hasta que en el 2015, cuando tenía 17 años, al intentar hacerme una endoscopia se dieron cuenta que eso estaba totalmente inflamado. Encontraron más de 70 eosinófilos por campo de acción en el esófago y luego encontraron en el duodeno, en el yeyuno, en el ilion, en el colon. Y luego yo me fui colocando peor, se me puso la cara muy mal de acné, luego me daban unos dolores que me duraban varias horas, 3, 4 horas, ya no podía comer casi nada, todo me molestaba. Y llegué aquí donde el doctor me ardó y estaba muy desesperado porque yo ya no sabía qué comer, todo me hacía mal. Pesaba por ahí unos 44 kilos. El estado en que llegó Juan David, yo recuerdo, como si a un niño lo hubieran sacado de un campo de concentración, absolutamente desnutrido. Tus huesitos eran completamente delgaditos, no tenía masa muscular, incluso el tórax alcanzó a deformarse, ¿sí? Y eso pasa en las osteopenias, o sea, realmente es una osteoporosis de niños, sino que en esa edad no se llama osteoporosis, pero es una deficiencia de minerales y deformación de la masa ósea que puede incluso reducirse el cráneo, el volumen del cráneo, la capacidad del tórax. Se reduce tanto el tórax por la deficiencia de masa ósea y sus huesos son absolutamente delgados. En esas condiciones yo conocí a Juan David un poco encorvado porque se encorvan, su masa muscular no les permite sostener su cuerpo, entonces se vuelven a veces jibosos. El esófago en ese entonces mostraba estenosis, o sea, se había cicatrizado por la inflamación crónica, por intolerancias alimentarias, de tal manera que ya no permitía el paso de los alimentos. Cuando le fueron a hacer la endoscopia, no pasó el fibroscopio normal y tuvieron que hacerle con uno de pediatría. Y encontraron inflamado prácticamente todo el intestino. ¿Qué pasó después entonces? Luego empezamos a concientizar, me concienticé muy bien de los alimentos, con todas las recomendaciones del doctor y los medicamentos que me fui colocando para inicialmente desinflamar y empecé una dieta muy estricta. Entonces luego quedó el tema de la osinofilia en la sangre, que seguía bastante elevado, y en el 2019 yo tuve como un episodio del corazón, que me daba taquicardias y eso, y tuve miedo de que la osinofilia fuera a entrar al corazón. Y escribía a una clínica en Estados Unidos, Cincinnati Center for Eosinophilic Disorders, que significa Centro de Cincinnati para Desórdenes de la Osinofilia. Yo escribía al médico director de la clínica. Eso es una fundación, ¿cierto? Sí, y trabajo junto con la fundación Cure, Cure Foundation. Entonces primero ellos me invitaron a ser parte de un congreso en noviembre de 2019, me enviaron los tiquetes del avión a través de la fundación. Yo estuve allá, conocí a mucha más gente con mi problema, pero la mayoría estaban peor, con el gastrostomía. Claro, con gastrostomía, o sea, con un hueco en el intestino para poderlos alimentar, o para que puedan defecar. ¿Qué pasó después? Me hicieron los exámenes y se dieron cuenta que la osinofilia estaba muy elevada y en riesgo de meter, digamos, a otros órganos. Entonces me dijeron que si quería podía entrar a ser parte de un estudio experimental con unas inyecciones biológicas. La inyección que yo recibo es del Benralizumab. He estado todo este año, el año 2020 allá, recibiendo las inyecciones y recibiendo también unos suplementos también. Y he ganado unos 11, 12 kilos y la disfagia que venía mejorando muchísimo desapareció y los niveles de osinófilos están normales. Perfecto. Te hicieron endoscopia últimamente, ¿cierto? Sí, la última fue en septiembre de 2020. ¿Y cómo estuvo el esófago? Sí, está muy bien, ya no hay disfagia, no hay estenosis. ¿Cómo está ese intestino ahora? Muy bien, mi intestino ya no me da gases para nada, muy poco, muy rara vez, vomito nada, ni diarrea. Sigo con la calidad de alimentación que aprendí aquí con el doctor Medardo. Sigo muy estrictamente eliminando todo lo que no debo. Me siento muy bien. No me atranco, antes que me atrancaba todos los días de mi vida. Y pues he ganado de peso, que ha sido, digamos, mi gran sorpresa poder ver cómo subo de peso. Sí, claro, ya estás acuerpadito. No, estás normal, ya nadie distingue, pues, del estado en que tú llegaste, ¿no? Como conclusiones generales. La disfunción intestinal es un proceso. Es un proceso mórbido que tiene varias alteraciones y puede generar enfermedades en otros órganos. Eso afortunadamente se superó. Pero en otros niños puede ser un autismo, una enfermedad del espectro autista. En otros niños, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En otros niños, un hígado graso, etcétera, etcétera. O ansiedad o depresión. El proceso mórbido al que yo le llamo esta disfunción intestinal, tiene varias alteraciones y afecta prácticamente cualquier sistema de autocontrol o cualquier órgano. Entonces, eso es una bomba de tiempo a corto, mediano y largo plazo. Creo que con Juan David nos fue muy bien en este problema, que se puede evitar, pero los padres tienen que entender una nueva forma de mirar la salud. Tienen que ser gestores de su salud. Si algo se percibe que no está bien, insistir en la búsqueda de una solución o de una explicación. Ningún niño debe tener problemas digestivos. Ninguno. No hay ninguna razón si es un niño bien alimentado y tiene una buena tolerancia a los alimentos. Muchas gracias, Juan David. Espero que esto sea un ejemplo para tantos padres de familia que están con el mismo problema tuyo. Adiós, gracias. Nos fue muy bien contigo. Muchas gracias, Juan David. Y me le agradeces también a tu padre. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina